¿Me prestes tu celular? ¿Para qué? Solo quiero buscar algo rápido. Bueno, espera. ¿Qué fue lo último que busqué? ¿Qué fue lo último que busqué? ¿Acaso busqué perros apareándose? ¿Acaso busqué, no lo sé, pitos de perro por alguna razón? ¿Pitos de perro? ¿Pitos de perro? ¡Pitos de perro! Sí, está bien, no hay problema. No nos quería buscar pitos de perro y ya.